Una parte importante a la hora de seguir la dieta es empezar el día tomando las decisiones correctas. A veces, con las prisas mañaneras, es más fácil comer un sencillo sándwich o simplemente saltarse el desayuno. Pero las malas decisiones por la mañana pueden llevarle a malas decisiones en el resto de las comidas, además de poder hacernos sentir bajos de energía durante el resto de la jornada. Para saber cómo empezar con buen pie el día, nos pusimos en contacto con expertos que nos aconsejaron que la comida correcta para desayunar es una opción saludable que contenga proteína. Comenzar el día con proteínas es esencial para que te sientas lleno durante todo el día, dicen Indira y Violet Santana, fundadoras de My Wellness Solutions, una empresa de medicina holística en Nueva York. Puedes agregar una proteína en polvo vegana de alta calidad a tus batidos, cubrir tus panqueques integrales con mantequilla de almendras y almendras picadas, o puedes agregar nueces como el cáñamo a tu avena y ya estás listo. Agrega un porción de bayas y estarás lleno durante horas. Suscríbete a nuestro boletín. En conclusión, deja el bacon y pásate al batido. Para hacerlo más fácil, las nutricionistas dominicanas comparten cuatro recetas de licuados que se pueden encontrar en su nueva aplicación Operation Cleanse, disponible en la App Store y Google Play. Tienen algunos de los ingredientes que encontramos comunes en nuestra cocina dominicana. ¡Suscríbete al canal!